La Secretaría de Educación Departamental avanza en la entrega de los mejoramientos a la infraestructura de las sedes de preescolar, atendiendo a nuestros niños y niñas de primera infancia. En esta oportunidad, los municipios beneficiados son el municipio de Rivera, quien recibió el mejoramiento en cinco de sus aulas, con un total de inversión cercano a los 100 millones de pesos. Estuvimos en las sedes de Margarita, de Francisco de Jesús y Villa del Prado, y otra en la Institución Educativa de Riberito. En el municipio de Palermo estuvimos en la Institución Educativa El Juncal, en la sede San Miguel, con una inversión de 28 millones de pesos en una de las aulas de preescolar. Con esto estamos cerrando la inversión de la zona norte en el departamento, pero continuamos trabajando en la zona centro y en la zona sur, en donde próximamente también estaremos entregando mejoramientos a las aulas de preescolar. Recibiendo esta bella y maravillosa aula de preescolar, en la cual nosotros, los niños, dos jornadas, mañana, jornada, mañana, jornada, tarde, cada una con 25 niños, van a recibir esta aula, van a gozar de estos espacios pedagógicos que tanto necesitábamos. Sabemos, señor Gobernador, señora Secretaria de Educación, que el mejoramiento, el embellecimiento de estas aulas, vamos a mejorar calidad de educación, porque esos son los espacios que necesitamos. Necesitamos. A ustedes, señores ingenieros, arquitectos, que colaboraron con esta bella aula, muchas y muchas gracias, Dios los bendiga, y estamos muy felices en recibir hoy esta bella obra. Muchas gracias, feliz día. Continuamos recibiendo las aulas de educación inicial, con la gran colaboración de nuestro Gobernador y nuestra señora Secretaria de Educación, a quienes estamos muy agradecidos. La institución educativa Misael Pastrana Borrero expresa los sinceros agradecimientos. Estamos aquí en la sede Francisco de Jesús Garzón. Gracias, señora Secretaria. Gracias, señor Gobernador. Estas aulas hacen del mejoramiento a la calidad de educación. Nuestros niños se lo merecen. ¡Gracias, gobernador! Continuamos recibiendo las bellas obras de las aulas de educación inicial. Señor Gobernador, señora Secretaria de Educación, muchísimas gracias. De verdad que esta obra tan maravillosa es para mejorar nosotros los ambientes escolares. Los niños están muy felices con esta obra tan linda que nos han hecho nuestros arquitectos ingenieros que colaboraron con esta obra. Muchísimas gracias. Cabe decir de una vez, darle los agradecimientos a Huila Crece, señor Gobernador, por el cambio de todas las cubiertas y redes eléctricas en todas las sedes de primaria de este bello municipio Rivera. Gracias, el señor los bendiga. Acá feliz y agradecida inmensamente con el Gobernador y la Secretaria de Educación del Huila, ya que nos están entregando este maravilloso proyecto de adecuación de nuestra aula de preescolar. Algo que estábamos esperando desde hacía un par de tiempos, bastante largo, pero feliz porque, como pueden ver, mis niños están felices, están contentos de poder contar con una aula especial para preescolar, ya que contamos con las baterías sanitarias para ellos, pequeñitas, de los kits, porque, como ustedes saben, para preescolar es muy importante contar con este servicio acá dentro del aula, ya que, por seguridad y todo, deben estar acá. Ellos tenían que desplazarse antes a las otras baterías, lo que podía ocasionar riesgo para ellos. Buenos días, mi nombre es Gina Marcela Ortiz, soy madre de una niña de preescolar. Doy gracias a la Gobernación del Huila por este hermoso salón con buena iluminación que tanto requería la institución. Somos de la Institución Educativa Juncal C. de San Miguel. ¡Gracias!